Tiempo de básquet comienza de nuevo, ya no hay demora si empieza en el juego Tiempo de básquet, ¿dónde si no? Número uno de la televisión Clips, entrevistas y comentarios, tiempo de básquet te da noticias Todos los puntos y las primicias Tiempo de básquet por televisión Tiempo de básquet, con la conducción de Chiche Furman ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? Tiempo del programa de Liga Nacional en la Ciudad, tiempo de básquet, ¿dónde si no? Con un poco más de movimiento, todavía con el ideal, ¿no? Pero bueno, tratando de desactivar los coágulos que tengo en el pulmón La complicación luego de la operación y demás Pero estamos con eso y estamos para dar lo mejor como semana tras semana Comenzó la Liga Nacional Quilmes en Comodoro no pudo ante el local 94-82 Partido por momentos parejo Un poco mejor Comodoro Con un indetenible Johnson Quilmes Intentaba ponerse en juego Pero fue Una mejor actuación del local Quilmes no podía Y Peñarol Tampoco pudo ante Comunicaciones Un partido donde Este nuevo Peñarol Por momentos jugó bien Por momentos no Tiene que defender un poco más Todo no Tiene que Es otro quinteto Es otra la aspiración Es otro Peñarol Le tiene que encontrar la vuelta a Leo Gutiérrez Recién comienza la Liga Al primer partido Para ensamblar el juego en conjunto Una buena defensa Y demás Tenemos Algunas cositas Que a partir de esta semana Vamos a implementar En tiempo de básquet Donde si no Nosotros Vamos a las opciones de primera línea Que son de primera línea Donde van a estar Donde están En tiempo de básquet Donde si no Tío Andino Helado artesanal Los más cremosos Los más grandes Los más ricos Tío Andino Helado todo el año Sabro Mix Nuestras promos Tío Andino Tío Andino Tío Andino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lunes pastel de papa, martes arroz a la valenciana, miércoles mondongo a la española, jueves vermichelis con boloñesa, viernes albóndigas con puré, sábados lentejas españolas y domingo pastas. Bunker Fast Food, Avenida Colón 1670, Delivery 4510688. Un ambiente cálido y con atención personalizada. Bunker Restaurante. Novedad Flymob, limpia fácil. Conseguilo en Todo para el Plasma. Horario corrido. San Martín 3255. San Martín 3185. Y sucursal en Tandil. San Martín 730, esquina 9 de Julio. Todo para el Plasma. Pioneros en la ciudad. Para comprar, vender o alquilar, nada mejor que Gerardo Varg, Departamento Inmobiliario, La Madrid 2546. Rincón Chico. Tapas para empanadas y pascualina, criollas y de hojaldre. Venta por mayor y menor. Rincón Chico. El sabor de la masa. Pedidos al... La semana pasada escuchamos a Martín Laiva. Y su regreso a Peñarol. Se desvinculó de obras. La temporada pasada cuando Peñarol enfrentó a obras. Hubo intercambio de camisetas. Que creo que esto habla de grandeza por ambas partes. Por Levy Gutiérrez. Eran los últimos partidos de Levy Gutiérrez como jugador. Yo sabía que iba a ser el entrenador de Peñarol esta temporada. Y... Habla esto del cambio de camisetas. Habla de... Levy Gutiérrez como entrenador. Y habla de que se tuvieron que... Hablar algo y agregar algo entre ellos. Que mejor que escucharlo. A Martín Laiva. En tiempo de Vázquez, ¿dónde? Si no. Jugamos seis años en Peñarol. Un año en Boca. Mucho tiempo he jugado con él. Muchas cosas ganadas. Y... Y quieras o no, este... Yo lo dije en todos lados. Y no tengo problema en decirlo. Lo volvería a elegir que... Porque dentro de la cancha me parece que fuimos una de las mejores duplas... Del básquet argentino. Y nos entendíamos a la perfección. Tanto defensivamente como ofensivamente. Nada más. Entonces me parecía que ese intercambio... Por parte de los dos. Me parecía que era un lindo momento para cerrar un ciclo. Porque ahí se retiraba. Leo me conoce lo que puedo dar adentro de la cancha. Por eso la incorporación mía acá. Así que nos conocíamos de adentro de la cancha. Así que con el solo derecho de explicarme una sola vez ya entiendo lo que él quiere. Porque es la misma filosofía e idea que tenía como jugador. No tenemos nada, ninguna experiencia ni nada por el estilo. Yo vengo acá a aportar lo mío. A buscar lo que él quiere. Porque en la cancha yo como jugador y punto. Él es mi entrenador y listo. Ahora en Ripsa también podés pagar ARBA. Consultá en nuestra web. ¿Cuáles son los centros de cobro habilitados? Ripsa, red de pagos. Estamos cerca tuyo. Vení a restaurante y pizzería a Timoteo. Disfrutá nuestros platos y comidas. Reservas a el 493-7600 y 471-1990. Tío Andino, helado artesanal. Los más cremosos, los más grandes, los más ricos. Tío Andino, delivery 472-3600, 494-3351 y 479-69-51. Tío Andino, helado todo el año. Trech, variedad de comidas. Picadas, cerveza artesanal, cafetería. Excelente repostería y platos del día. Trech, un lugar amplio y confortable con terraza y salón para eventos. Vení a Trech, disfrutá de nuestros platos. Comida casera y abundante. Trech, Santiago del Estero 2052. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. Trech, comida hecha como en casa y al mejor precio. Librería Keops, los mejores precios en artículos escolares. En Keops, encontrás todo lo que necesitas para el cole. La mayor variedad y los mejores precios. Independencia Esquina Avellaneda. Keops, la librería de las esquinas. En Despensa Urbana, encontrarás todo lo que necesitas. Los mejores productos y al mejor precio. Todo para tu picada. El mejor pan hecho en el momento. Variedad en vinos de calidad. Aprovechá nuestras promos en ravioles, fiambres, quesos y embutidos. Y de los combos, súper oferta de Campari y Citric. Fernet Branca más Coca-Cola. Chinar más Citric y Sky y Pomelo. Y Sky más Speedy. Gran variedad en galletitas. Todos los productos, los mejores precios y excelente calidad. Despensa Urbana. Avenida Jara, esquina Río Negro. Bunker Fast Food. Comidas para llevar. Promo 1. Dos milanesas con fritas, 150 pesos. Promo 2. Dos milanesas a la napolitana con fritas, 170 pesos. Promo 3. Una pizza mozzarella más 6 empanadas, 160 pesos. Promo 4. Dos pizzas de mozzarella, 140 pesos. Promo 5. Dos milanesas de pollo con fritas, 150 pesos. Promo 6. Docena de empanadas surtidas, 180 pesos. Pollo entero con fritas, 180 pesos. Y dos choripanes con fritas, 80 pesos. Bunker Fast Food. Avenida Colón, 1670. Delivery, 458. 610688. Bunker Restaurante. Tiempo de un nuevo segmento en el programa. Que no va a ser un segmento en sí, sino que vamos a sortear las camisetas, tres camisetas. La de Peñarol, la de Quilmes y la de Unión que juega el torneo federal. La de Quilmes, la de Peñarol y la de Unión. Mandando un mail al mail del programa, tiempo de basquet arroba jomei.com. Y tenés que decirnos qué te gustaría volver a ver en el programa. Alguna entrevista de tal o cual jugador, algún clip, algún acontecimiento. Como por ejemplo, algunos de los títulos que logró Peñarol, algunos de los ascensos de Quilmes. Entrevistas o clip de Dominé, de Tato Rodríguez, de Bell. A los 80 y 90, a los especiales que realizamos. El bochorno en la barriga. La pelea entre Oquengua y Avery Gray. Algún clásico. Algo de Che García. Clip de Ricciotti. De Campana. Montenegro. La mejor campaña de Quilmes en la Liga Nacional. El Chapo Nozioni, cuando hicimos el especial con él. Cuando previo a que sea jugador de Peñarol. Que fue una de las tantas primicias del tiempo de basquet. ¿Dónde si no? Algunos de los tantos especiales que venimos realizando algo. Un fragmento del año 99, el estilo propio del programa. Y esta noche te vamos a mostrar algunas de las tantas cosas que viste en el programa. Y hablamos de sacar desdudas. Si uno recuerda Playoff, Peñarol-Quilmes, Quilmes-Peñarol. Agresión al árbitro de la Torre. Agresión. Alguien, y nadie justifica la violencia. No fue un buen arbitraje. Pero el árbitro simuló la agresión que hubo. Porque lo arrojado de la tribuna no le hizo impacto. Como él demostró en el momento que la había impactado. Quedaron los puntos a favor de Peñarol. Se lo dio por perdido el partido a Quilmes. Luego continuó el Playoff. Que se definió en cinco encuentros. Te vamos a mostrar esto. Te vamos a mostrar también a un jugador que realmente era un buen pivot. Tenía unas actitudes realmente, como podemos decirle, que no era un acuerdo a un profesional. Y nos referimos a Foster, el extranjero de Quilmes. Que inclusive se había peleado con su amigo Edward. Que era, junto a Abel, el tercero de extranjeros en ese Quilmes. Hablamos de Quilmes. También tenemos, recuerdo, el enfrentamiento entre Hugo Sánchez y la dirigencia de Quilmes. Por el tema del contrato. Si querés volver a ver algo de esto. Recuerdo con los contratos de por medio en cámara y demás. Cuántas cosas que han acontecido en el programa. Cuando asumió Domingo Robles como presidente de Peñarol. El resurgimiento de Peñarol en la Liga Nacional. Y te vamos a mostrar también a un jugador que te convertía de todos los colores. Yo e van. Van, ¿cuántos puntos por partido? Algunos decían que no defienden. Pero bueno, si defendía yo, ¿cuál en el NBA? Te vamos a mostrar algunas de estas cosas que pasaron por todas estas temporadas de tiempo de básquet. ¿Dónde si no? Te mostramos algo de lo que aconteció. De lo que vimos durante tantos años. En la pantaza. Revolucionamos en el básquet en la ciudad. En tiempo de básquet. ¿Dónde si no? Esta situación rara, extraña y fea. Es difícil analizarlo. Es más que pasó ahora. Se te vio muy caliente protestar mucho a los árbitros, a vos, al cabezón de la fuente, y está interesantes de la agresión. Sí, yo voy a protestar lo que pienso que es justo. Y me pueden echar y me puedo sobrepasar en lo verbal. Pero de ahí a una agresión, como vos decís, y se no se justifica nada. ¡Aplausos! 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 ¡Viva! 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 Hola, soy Joe Vaughn en este equipo de mío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!